¿Qué tal amigos? Hoy les hablaremos de la importancia que tiene el yantén en la fitoterapia para el tratamiento de las enfermedades respiratorias. Hay tres clases de yantén que son los más usados y conocidos. El yantén mayor, el yantén menor y el yantén mediano. Los tres tienen propiedades espectorantes, antitusígenas, béquicas, antiinflamatorias y antisépticas. Pero de los tres, el que tiene propiedades antiespasmódicas es el yantén mayor. Por lo tanto, es ideal para el tratamiento en las crisis de asma o neumonía o broncoespasmos. Este es el yantén mayor. Sus hojas son anchas y no son tan largas. Nos ayuda a diferenciarlos del otro yantén en la forma de sus semillas, que son bien largas en bolitas firmes. Es muy importante reconocerlo porque este es el que es ideal para el tratamiento del asma, ya que evita los broncoespasmos. Este yantén mayor se da muy bien en climas y tierras muy húmedas. Y sus hojas son más anchas. Las tres especies de yantén. Yantén se caracterizan por tener hojas radicales, o sea, que nacen directo de la raíz. Difieren entre ellas en el tamaño y forma de sus hojas, así como de la longitud de su espiga floral, como lo podemos observar en estas imágenes. Es decir, las tres clases de yantén, el mayor, el menor y el mediano, nacen sus hojas desde la misma raíz y sus flores están en forma de espigas. Los yanténs suavizan y secan a la vez las mucosas respiratorias, siendo por esta razón muy útil en la curación del asma, en bronquitis agudas, crónicas y catarros bronquiales. También fluidifican las secreciones, facilitan su eliminación, desinflaman la mucosa bronquial y calman la tos. El yantén se ha usado contra la tuberculosis pulmonar y las neumonías como complemento del tratamiento específico. Este yantén mayor que observamos en el video es el que tiene más efecto espectorante y antiespasmódico, así que a partir de ahora lo podremos reconocer. ¡Gracias!